Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado y esa es mi mala fortuna. ¡Aquí Dios! El hombre ese que le avisó lo que a mí me estaba pasando no lo ha vuelto a ver. Trabaja de pregonero. Todavía no lo puedo creer. ¿Qué? ¿Que le hayamos encontrado tan fácilmente? Gracias. Gracias a ti por salvarme. ¡Presentando a la Caponera! Supongamos que la Caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla? Ya no pareces pregonero. Este gallo está cambiando la vida. ¿Tiene algo de malo soñar con ser admirada y aplaudida? José, ¿qué pasó? ¿Y si ya estás fuera? Tú puedes. ¡Vamos! ¡Vamos! Usted no está entendiendo. Yo no pienso quedarme con ella. No trates de cambiarme. No lo vas a lograr.